Lo que está haciendo el presidente Iván Duque, digamos en general el gobierno y el uribismo, es literalmente una política de feriar el país y de entregarle todo este último año a la corrotela y a la burocracia partidista. El discurso del presidente Iván Duque en el Congreso de la República tenía tres destinatarios. Los congresistas para que le aprobaran su nueva reforma tributaria, a la policía y la fuerza pública para la mini reforma que van a hacer y luego todas sus barras bravas para el tema de la criminalización de la protesta social. Además, ellos saben que perdieron básicamente la opinión pública, es muy difícil que el presidente Duque se recupere, habrán algunos que con el tema de decriminalizar la protesta vuelvan al redir uribista, pero pues su gobierno ha sido un desastre. Y lo que optaron fue, en lo fundamental, olvidarse de la opinión pública y meterse de fondo a estructurar maquinarias para mantener el poder en el 2022. Y en eso, de entregarse a las maquinarias, han ocurrido cuatro cosas. Uno, lo que están haciendo en el Congreso de la República o es una política de provocación para incendiar el país, o es que se están maquinando algo muy difícil. Porque las personas que nombraron presidente del Senado, Juan Diego Gómez, cuestionado por múltiples cosas, la señora Jennifer Arias, la lobista de las empresas del narcotráfico de aviación, y ahora nombran a un señor villamizar como el presidente de la comisión de acusación, no tendría otra explicación, o que están preparando algo por debajo de la mesa, o pues que quieren provocar el país para que esto se incendie. Pero, por ejemplo, lo que acaba de pasar en las últimas horas con el señor villamizar es complicadísimo. Su papá salió salpicado en el escándalo, las notarías. Este representante a la Cámara del Centro Democrático se vio envuelto en un escándalo bastante curioso, llamémoslo así, en el tema de despojo de tierras en el marco del conflicto armado, de un predio, y aún así lo nombran en la comisión de acusación. Algo se están preparando. Lo segundo es que están feriando el país, o sea, feriaron las instituciones del Estado y se la entregaron a las clientelas. Hoy también ya Cambio Radical tiene tres ministerios. Está el Ministerio de Salud con el señor Ruiz, que hay quienes dicen todavía que ha hecho un buen papel, yo no entiendo después de más de 100 mil muertos cómo puede ser uno que ha hecho un buen papel en la pandemia, pero bueno, hay gente que lo dice. Está la señora Lombana en comercio, y ahora el señor Herrera, que es uno de los barcalleristas más grandes, ahora Cambio Radical quedó ya con tres ministerios definitivamente. Parcalleras es el gran ganador del paro nacional, sin marchar una sola vez, se metió como tres frascos de mermelada, y este señor Herrera fue secretario en la administración Peñalosa, que también fue feriada a Cambio Radical, o Corrupción Radical, perdón, y la entregaron, y está entregando el país. Lo tercero que está haciendo el presidente Iván Duque es una política con sus proyectos de ley de crear pura clientela social sin resolver los problemas de este país, los famosos proyectos de ley donde está de malo ingreso solidario, pero pues eso no está resolviendo los problemas de fondo, eso es para crear base política clientelista, y seguramente lo van a aprobar y lo van a utilizar en campaña. Y lo cuarto que estamos viendo dentro de este gobierno nacional es lo que pasó con Venezuela, ahora otra vez quieren meter a Venezuela en el tema electoral, entonces el presidente Duque, que lo cual es cierto, dice que allá están las disidencias de las FARC, el ELN, pero no habla, por ejemplo, del Clan del Golfo, los Rastrojos, estos últimos fueron los que pasaron a Guaidó en el famoso concierto de la frontera, y está lo que está buscando es volver a meter a Venezuela en el debate electoral. Y yo le digo al gobierno Duque, mire, tengan cuidado con el país, ustedes van a entregar, es un desastre, lo que está pasando es un gran desastre.